¿Te pica la espalda, Mili? ¿Ah? ¿Te rasco? No, me rascan yo sola. ¿Dónde te pica, señor? No, yo sola me rasco. Con el lazo yo me rasco. ¿Dónde te pica? Es que me pica aquí, no me alcanza. No, en serio, me pica bien peor. ¡Dale, va arriba! Ahí. ¡Ay, ya! Ya, déjame, yo me termino de rascar. Los muchachos lo exhiben a uno. En serio, me picaba la espalda y ya rato. Ya rato la miro que se está rascando por todas las paredes ahí del canal. Es que no te va a que me rasco. Ya. Ya. Mirá la nota.